Moderniza tus lentes con Lucid Light, lentes de audio con Bluetooth, tus propias bocinas personales y un micrófono con perfecta definición. Solo tienes que presionar los botones de las gafas para encenderlas y conectarte sin problema. Perfecto para llamadas por teléfono, responder mensajes de texto, escuchar podcast, hacer llamadas por Zoom, tocar tu música favorita y mucho más. Los primeros lentes con audio lo suficientemente livianos para usarlos todo el día y que se conectan sin problemas a tu teléfono. Computadora o reloj inteligente, dándote acceso a tus asistentes digitales como Siri y Alexa, con una batería que dura hasta 8 horas y con una óptica personalizable para adaptarse a cualquier prescripción de lente a lente. Está genial. Aún puedes mantener una conversación y escucharla bien para disfrutarla. La calidad es increíble. Lucid Light, lentes de audio con Bluetooth. Moderniza tus lentes hoy mismo. ¡Gracias!